que ya me falta poquito para tener la conectividad con el panacerio, panacerio, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. ¿Qué pasó a mi brother? Todo fino. Todo fino mi pana, coye, tanto tiempo sin hablar contigo, bueno, hasta hace ratico estuvimos hablando, tuvimos un conversatorio super especial. Sí, sí, estoy subiendo de volumen porque te voy abajito. Tú me oyes bien, ¿no? Me oyes bien. Te escucho perfecto, brother. Te escucho super bien. Igualmente por este lado. Vamos a vocalizar. ¡Qué gusto ver tu tiempo! Quiero saludar a toda la gente que vi, todo ese destino biográfico, por ahí estaba viendo en Google Maps, porque bueno, para comenzar les quiero decir que ya estamos en el Spotify, los temas ya están en Spotify, Spotify llegó muy tarde a Venezuela, etc. Pero bueno, estamos en Spotify, lo pueden buscar por Sergio Pérez y tengo también una comunidad pequeña que está comenzando donde tengo unos playlists, una que está en todos los temas latinos, una que está en todos los temas de las baladas, otro que está en uno que yo llamo Éxitos Ocultos, que es Sergio Pérez Original. Entonces bueno, ya estábamos en Spotify y ahí he estado viendo a todos ustedes que están conectados en distintos territorios, en Guayaquil, en Quito, en Florida, ahí está la gente metida en Tampa, Fort Lauderdale, Orlando, Miami, solamente en el estado de Florida, en Texas hay mucha gente metida, tanto en Dallas como en Houston, San Antonio. En México, en México, ahí está la gente de Monterrey, Puebla y Ciudad de México. Y bueno, así, ya nos estamos convirtiendo en una comunidad global y eso es un chéverísimo, poder tener, llegar y conectarnos así tan fácil. Eso está increíble, mi bro. Mira, Sergio, vamos a empezar por el principio, valga la redundancia. Vamos a arrancar este guaguancó. Y todo, tú sabes que este es un programa retro, bien, y nos vamos primero a esos espacios, a esos comienzos. Yo sé, yo sé, porque, lo sé, porque sé que sé que tú tienes un tío que fue, que fue una influencia para ti musical, bien, un tío que perteneció a la Sinfónica de Venezuela, ¿no? Que ahí fue donde tú desde muy pequeño tienes esa semilla, esa inspiración por la música. Bueno, mi abuelo, fue mi abuelo, mi abuelo. Ah, fue tu abuelo. Sí, fue mi abuelo. Fíjate, lo que pasó fue que yo viví en Chicago de niña, yo como los seis meses nos fuimos a vivir a Chicago. Y yo estuve en Chicago como hasta los cuatro o cinco años. Bueno, cuando regresé, yo no conocía a mi abuelo Pepe, que es el flautista que tú estabas conversando de que estuve en la Orquesta Sinfónica. Es de Barquisimeto, ¿no? ¿Ah? ¿Tu abuelo es de Barquisimeto? No, no, mi abuelo era el de Colombia y se fue a Venezuela cuando tenía 16 años. Mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Y él vivía en San José y creció y se unió a la Orquesta Sinfónica. Mi papá nació en San José, en Caracas, y fue un profesor universitario desde Chamo. Fue pila, pila mi papá. Fue director de Miguel Antonio Caro, que es la escuela normal, cuando tenía 18 años. Y bueno, después fue director del pedagógico, fue también profesor de la central, vicerector de la Universidad de Oriente. Mi viejo fue muy pila, un sociólogo súper pila. Y bueno, mi mamá es directora de la Biblioteca Nacional, etc. Y mi otro abuelo, bueno, un octavo líder social venezolano, que ese no es el tema que estamos hablando hoy. Pero bueno, sabemos muchísimo de tu abuelo y tu abuelo es un punto muy interesante, que tendríamos que tener un programa, no uno, sino dos, tres programas para hablar de esos temas tan importantes. Yo regreso a Venezuela, como te dije, como casi a los cinco años, y conozco a mi abuelo Pepe. Y mi abuelo Pepe tenía a sus amigos de la orquesta y tal. Y bueno, ¿qué vas a estudiar a hacer? Todo el mundo le dice que yo tenía la mente de abogado, porque yo soy bastante analítico. Y yo, no, 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 yo no quería abogado, porque yo, mientras nosotros estuvimos en Chicago, mi mamá, que estaba estudiando sociología allá, mi papá ya daba clases y estaba empobrada, pero mi mamá, y acuérdense que Chicago fue la ciudad donde estaba el blues en los años 50, y donde también estaba el jazz, porque subieron todos los afroamericanos, como se le dice ahora, por el río Mississippi y llegaron a las ciudades del norte, y la primera que llegaron fue a Chicago. Y bueno, yo, nosotros vivíamos en Chicago, y yo era un niño. Mi mamá se aficionó mucho al jazz y a la música clásica, entonces yo de chamo oía mucho eso. De hecho, yo fui fan primero de Beethoven, y después de los Beatles cuando cumplí ocho años. ¡Wow! Pero hasta, yo era fan era de Beethoven, ta 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 ta, ta ta ta, así como el chamo de Snoopy, el Shredder, el que tiene un piano, que tiene Beethoven puesto ahí, bueno, así era yo cuando llegué. Y ya cuando tenía ocho años, ya me aficioné, comenzó la fiebre de los Beatles, la Beatlemania, ya en Caracas, por supuesto, y bueno, no, yo compré, yo compré los primeros, esos eran unos 45 que uno compraba. Acuérdense que nosotros tuvimos la suerte de pasar por muchas épocas del avance tecnológico. En los años 50 y en el 55 comenzó los transistores, con los cuales después se hicieron todo lo que ya sabemos. Pero las radiotransistores eran algo muy moderno, todavía era un bebé casi. Y la gente se llevaba los radiotransistores para la playa, eso era una novedad, bueno, total. Mira, pero Sergio, cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que agarraste ese instrumento? ¿O la primera vez que tú dijiste, a mí me gusta esta cosa de cantar? A mí esta vaina me encanta, me encanta cantar, me gusta cantar. ¿Cuándo fue ese momento así que tú dijiste, aquí es? Aquí es que yo digo... Lo primero que yo hice es que yo oía música de todo, de lo que tenía en mi casa, porque mi casa era muy melómano, y lo que sonaba en la radio. Lo que yo hacía era, primero empecé con el violín, yo empecé con el violín y teoría Solfeo, porque hoy es que teoría Solfeo, no sé claro. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué edad tenías ahí? Seis años, seis años, yo empecé a los seis años. Ajá, y entonces comencé con Emil Freeman con el violincito. Por aquí tengo uno buenísimo que compré, un Yamaha, está súper chévere, un electrónico, es una belleza. Ahorita se los muestro, ¿sabes? Mostrárselo de una vez. ¿Ese fue el nuevo que te compraste? Sí, me compré este Yamaha, que es un violín, mira qué belleza, es un violín electrónico, con cinco cuerdas. Sí, sí, es electrónico, tiene aquí la entrada electrónica que va, tiene cinco cuerdas, como verán, entonces suena como un violín, es bello, es muy bonito el sonido que tiene y enchufa y toca con el grupo, pues con la banda grande, los sonidos grandes. Yo fui uno... Ah, pero bueno, pero te especializas, te especializas con la música a mediados de los 70, que te vas, ¿qué edad tenías a mediados de los 70? No es que queremos descifrar tu edad, pero más o menos. A mediados de los 70. Bueno, yo fui en el 75, yo tenía como 15 años. Que te vas a Estados Unidos y estés en un barrio conversatorio. Sí, pero yo antes había tenido un grupo, yo había tenido un grupo, yo comencé a escuchar Elvis Presley y los Beatles y todo eso, siendo un niñito muy chiquito. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad, chamito? Ocho años. Ocho años, o sea, tú naciste con la música. Sí, entonces empecé a tocar con un amigo que estaba... Yo estaba en primaria, que ahorita es el decano de Ingeniería Mecánica de Stanford University, Roberto Horowitz. Lo quiero mucho. Él está allí y su hermano Eduardo está en Monterrey, que es tecnológico. Ellos son ingenieros mecánicos unas 20. Nosotros, incluso en aquella época, armábamos modelos de aviones y trabajamos en tercero, cuarto grado. Y con Roberto yo me ponía con las guitarras acústicas porque la mamá de él era española y ellos tenían guitarras españolas, yo también. Entonces comenzamos con las guitarras españolas a tocar canciones de los Beatles y canciones de Bob Dylan. ¿Y qué canción de los Beatles, te acuerdas así que es así como importantísima para ti? La primerita que tú cantabas. Bueno, la primera que canté fue... Can't buy me love, everybody tells me so, can't buy me love, ho, 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 ho. Claro, claro, eran las primeras cuando eran los Beatles todavía estaban en una nota de puras canciones de amor, ¿no? Y de verdad que, bueno... It's been a hard day, it's night, I haven't worked in... Esa, esa... Esa me encantaba. Después fue... Help, I need somebody, help, not just anybody, help, ¿no? Este... Y, bueno, también cantábamos canciones de Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Entonces cantábamos canciones de ella. Pero éramos... Éramos niños. Éramos niños. Que nos llenan, pues, los Beatles. Sí. Una música que... Estábamos en primaria. Que se queda. Estábamos en primaria. Y entonces nosotros agarramos la guitarra acústica. Y íbamos mucho para las playas de Venezuela, que son una belleza. Para Machurucut o para acá, o para las costas de Falcón. Y entonces nos íbamos y nos llevábamos nuestra guitarra y nos sentábamos en la fogata, que se hacen en las noches normalmente. La típica fogata. Ajá. Y ahí... Y ahí nacían los primeros amores. Sí, pero éramos muy chiquitos. O sea, necesitábamos el tercero, cuarto grado. O sea, y agarramos la guitarra y tocábamos así, pues, esas canciones de los años 60 que, bueno, que todavía no éramos muy niños. Entonces, de ahí hice un grupo con Gustavo Doble, con Rondam Peña, con... Con la gente de Cumbre de Curumo. Con la gente de Cumbre de Curumo. Nos mudamos a Cumbre de Curumo porque yo viví primero en El Atillo, cuando llegué de Chicago. Después vivimos en Los Palos Grandes un buen tiempo. Y ya como en esa época, te estoy hablando, me fui para la Cumbre de Curumo. Y en Cumbre de Curumo fue buenísimo porque ahí vivían los hermanos Di Marzo, Evio y Jordano, ¿no? Jordano y Aguilar. Jorge Aguilar. Jorge Aguilar y Juan Carlos. Allá. Carlos Cámara y Víctor Cámara también vivíamos ahí. Fernando y Juan Carlos. Gustavo Doble, que él hizo Doble. Y con él yo hice un grupo que se llamó Fruta Brava. Y hacíamos lo mismo que yo hacía de chiquito, pero ya con un grupo... ¿Eso es antes de irte a Estados Unidos? ¿Ah? ¿A tus estudios de Estados Unidos? Sí, todo eso. Eso fue antes, claro. Eso fue en la primera mitad de los 70. Y estaba la banda municipal de Jerry Whale, estaba Vita Brenner, estaban ellos... Habían varios grupos de la... En esa época la gente de la radio era muy influyente. En los años 60... ¿Ahí te tocabas con Vita Brenner? No. ¿Fue cuando en tu regreso de Estados Unidos? No, yo toqué con Vita después, cuando regresé, cuando regresé. Pero ya sí tocaba con él, pero no... O sea, ya me hago, porque yo le metí electricidad al violín. Yo fui uno de los primeros violinistas eléctricos de Latinoamérica. Pero en aquellos tiempos no habían violines. O sea, eran todos... Tan sofisticados como los de ahora. Entonces a un violín le ponían una chapita aquí en el puente y entonces lo enchufaba con unos pedales y un Huawei. Eso era una novedad total, ¿no? Entonces a mi tita le encantaba eso. Y a Jerry Whale también, porque yo era así como avanzado. Con el violín no lo tocaba de orquesta, sino que lo tocaba tipo rock. Tipo rock, tipo blues y esas cosas. Entonces yo estaba encantado con mi... Con mi iniciativa, con el violín y tal. Y bueno, pero cuando yo tenía el grupo de rock... ¿Cómo se llamaba ese grupo? Frutas bravas. Frutas bravas. Frutas. Frutas bravas. Frutas bravas. Ajá. Entonces ahí tocamos canciones... ¿De dónde coñón en ese nombre? De frutas bravas. Se llamaba frutas bravas y podridas primero. Y después le quitamos el podrido. Después le quitamos el podrido. Bueno, en total que fue un grupo chéverísimo. Ahí nos divertimos mucho. Tocábamos canciones de los kings. You really got me. You really got me. Tocábamos canciones de Jimi Hendrix. Purple Haze. Think I'll pray. Baby, baby. Tocábamos canciones de Don't Body Stone. Honky Tongue Woman. Game. Porque con el otro panel tocaba Satisfaction y aquellas canciones que fueron antes. Pero ya en el grupo que te estoy diciendo tocábamos Honky Tongue Woman y cosas de esas. Mira, aquí están escribiendo, aquí están escribiendo, haciendo preguntas. Porque la gente hace muchas preguntas. Ya Jajur Ramírez de España dice... Oye, ¿por qué no toca Sergio un poquito el violín? Yo no sé si lo tiene conectado o si lo tiene asomado. No, no está conectado. O si el violín está bien. No, no está asomado, pero no está conectado. Hay que conectarlo. Porque esto sí, esto sí tiene. Si yo lo toco, si yo lo toco, claro, yo lo puedo tocar. Pero si lo toco no va a sonar mucho, pues. O sea... Vamos a ver. No hay... Suena. Ese es el guajeo que me lo enseñaron en Boston. Cuando fui para Boston, a mí me gustaba solear. Y entonces me gustaba mucho solear. Y cuando llegué a Boston, la primera charanga que toqué, charanga batú, como en el 76, me dijeron esto. No, 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 hippie, porque yo tenía pelo full. Mira, hippie, no. No, aquí tú vas a tocar eso que les acabo de tocar, el guajeo. Aquí tú tocas el guajeo, el que solea es el flautí. Así que vaya, usted con el percusionista va parejito haciendo su guajeo. Y en los boleros. Ahí, 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 ahí puesto, con disciplina. Ahí, ahí como... En los boleros sí se hacían figuras muy bonitas con los boleros ahí en la charanga. Ahí aprendí a tocar la charanga, porque yo tocaba, eran otros estilos. Yo tocaba blues, rock. Pero claro, nosotros veíamos música latina, porque la música latina es un... Se oía en la radio, en todas partes, ¿no? Pero yo aprendí a tocar, fue allá en Boston que aprendí a tocar la charanga. ¿Cuánto tiempo estudiaste en ese aprendizaje en Boston? Cinco años. Cinco años. Cinco años. Yo estuve primero en el conservatorio. Y en el conservatorio fue muy bueno para mí, porque en el... Claro, yo quería estudiar jazz, arreglos de jazz, todas las cosas de jazz que era en Berkeley. Pero cuando llegué, empecé con una profesora, Mary O'Reilly, con el violín. Y entonces me puso la posición otra vez. Yo tenía la posición un poquito... Se me había... Hice como una clínica con ella de violín. Estuve con ella dos años. Es importante la posición, ¿no, Sergio? Totalmente. La postura total. Totalmente. Tienes que tener la posición correcta. Y llega un momento que es natural, ¿no? Que el testículo es natural. Bueno, después yo me fui a Berkeley. Y en Berkeley sí estudié arreglos de composición y tal. El profesor de violín en Berkeley no era muy... No había muchos violinistas para... Yo me debío meter a estudiar más bien guitarra eléctrica con Paz Martini, con esos tipos que estaban ahí. Y Corea estaba ahí también. Era increíble. O sea, la cantidad de música. Cuando yo estuve, estaban Gary Burton, estaba... O sea, músicos de verdad de una categoría muy alta que estaban dando clases en Berkeley. Yo estuve ahí los inviernos muy fríos. Mira, comencé con la charanga. Manejé un taxi. Manejé un taxi amarillo. De esos taxis que tú ves en la película. Y entonces... Y me metí a macrobiótico. Ahí fui macrobiótico. Que una disciplina del yin y el yang y tal. Del taoísmo. De las cosas chinas. ¿Los arecrícenos? No, no, no. Los arecrícenos son... ¿Los arecrícenos? La macrobiótica es un poco más sofisticada que el vegetarianismo. Es más como taoísmo. Es como más el yin y el yang. Es más como el tai chi. El tai chi, ¿verdad? Es la misma onda con todas esas cosas juntas. La acupuntura. Todas esas cosas. Es curativo. Es muy bueno. O sea, yo... En el mundo ecológico también. Había un movimiento ecológico por la defensa de las ballenas. Por la cuestión antinuclear. De la parte ecológica también. Más adelante vamos a hablar de eso porque te dedicaste a ser lleno en un espacio de tu tiempo. No. Porque yo nunca... Yo sé que nunca has parado. O sea, tuviste un tiempo que supuestamente te desconectaste pero tuviste... Fue trabajando en cosas bien importantes con composición, arreglos. Y se nos dejamos llegar a esa parte de la entrevista pero también tiene la ecología mucho grande. El trabajo de un compositor es toda su vida. Y en el caso mío, que yo trabajo con todos los estilos musicales, cada uno de ellos me... Yo he tenido que adentrarme en algún momento de mi vida en cómo funcionan ciertos estilos. Por lo menos hubo un tiempo en que yo estuve con la gente de Irakere y con todo eso más adelante. Y en el Caribe, estudiando todo lo que eran los tambores y todas esas cosas. Y aquí los tambores de San Juan, que los comencé a escuchar desde niñito. Los tambores de San Juan tuvieron una influencia muy grande en mí porque nosotros íbamos mucho en Ayahuatá y los tambores de Ayahuatá eran duros. Durísimos. Me acuerdo. Pero tú estás hablando de un niñito. Entonces, ahí en Ayahuatá nosotros íbamos siguiendo los tambores. Y claro, veíamos cosas como la gente bebía mucho ron y se lo movían de un árbol a otro árbol. Y era como una procesión en los días de San Juan, que son los días de junio del 24 de junio. Yo estuve en los días de San Juan allá hace muchísimos años. Exacto. Cada estilo musical requiere de un estudio, pero no es solamente meterte en una universidad y estudiarlo, sino adentrarte con la cultura de cada cosa. Entonces, aprendes cómo se mueven por lo menos los diferentes estilos y compones. Yo tengo por lo menos un proyecto para hacer un trabajo con música que es cumbia, con Tex-Mex, con música casi como Calypso y Soca y cosas así que lo tengo preparado, pero no lo he sacado y lo voy a sacar. Lo voy a sacar como dentro de dos años. Y así con todos los estilos musicales. El que estoy preparando ahora es más urbano, es más urbano y baladas. Tengo como urbano y baladas. Hay cuatro baladas, un reggae y unos temas que son urbano con latino, ¿no? Urbano con latino, que yo siempre lo trabajé. Yo siempre trabajé ese estilo. Y entonces, lo que te quiero decir cuando tú dices que uno no es parado es que uno no para de aprender nunca. Uno nunca para de aprender. Y ahora cada vez, mientras más pasa el tiempo, uno lo que no debe dejar es de practicar, de componer, de producir. Aunque la gente no lo ve, en algún momento llega, siempre sucede que, bueno, ya está listo el proyecto y empiezas a sacarlo para afuera. Ese periodo de maduración es interesantísimo y muy importante y es permanente. Uno siempre está estudiando en diferentes áreas también de las artes. Y hablando de estudiar, hablando de estudiar, tú, o sea, estudiar en teatro, preparas en posto, en toda tu preparación, llegas, llegas, llegas a Venezuela, te incorporas ahora sí con Víctor Brenner, entras directamente a lo que, tú sabes que hicimos una trivia contigo, yo no sé si te enteraste, pero tenemos una moderadora hermosísima que se llama Anabella de Hoyos, que puso una trivia de cuál fue tu banda que perteneciste antes de ser solista. Entonces, hasta dijeron por ahí que era de los chamos. Por ahí, pero todos, toda la gente que tiró adrenalina cariba, adrenalina cariba, adrenalina cariba, pero no hablaron que... Bueno, lo que pasa es que yo nos hicimos amigos en primaria, final de la primaria, ¿no? Yo te hablé de a mi amigo que está ahorita, que es el ingeniero mecánico que está ahorita en Stanford, Roberto Horowitz, pero ya cuando yo llegué al Santiago de Caracas, conocí a Evio, y dio la casualidad que... Evio Di Marzo. Sí, Evio Di Marzo, el hermano de Jordán. El hermano de su gloria. Entonces, nos fuimos compenetrando muchísimo, él corría, yo también corría, yo siempre fui medio atleta, ¿no? ¿Era maravillista? No, yo corría 100 metros planos, 400 metros válidos, pero antes de eso, eso fue después. Antes yo fui nadadora, en el Santiago de León éramos campeones de natación nacionales, porque teníamos el mejor entrenador de Latinoamérica que era Alfonso Victoria, que entrenó a Mestre, que entrenó a Vidal, que entrenó a todos los mejores nadadores que hemos tenido y nosotros, bueno, en ese tiempo fuimos campeones intercolegiales, pero no, yo no continué con la natación, sin embargo, todavía nado, todavía no me ganan. No, loco, tú pareces un carajito, o sea, tienes una energía, ¿no? de envidio, o sea, no hablas de toda esa fuerza, toda esa broma, pero bueno, yo tengo 57 años, ya me duele todo, pero yo te veo aquí, loco, como te mueves, como te expresas, como tienes ese speed, pareces un chavo, o sea, energéticamente, no mentalmente, eres una persona muy sabia, muy culta, muy preparada, pero tienes un speed, loco, una energía increíble, bro. Mira, bueno, esa es la energía de... Ajá, explícanos eso, ¿cómo tienes esa energía tan jovial, esa longevidad, esa energía tan buena nota, dándome ese secreto? Mira, es la conexión que uno tiene que tener con la vida misma, el arte, no es sino un reflejo de la vida, de lo que uno ha aprendido de la vida, la bendición que tienen los artistas es poder sintetizar toda una cantidad de cosas que el ser humano ha descubierto a través de la historia y a través de la investigación y a través de los grandes maestros que vinieron antes de nosotros, que dejaron la huella y los más jóvenes tienen que aprender que bueno, que sí, yo sé que ahora todo es más fácil a través de las redes sociales y todo lo puedes googlear, pero hay cosas que fueron antes que uno tiene que asumirlas como una enseñanza que te van dejando los diferentes maestros de las diferentes épocas. Por decirte, el jazz, el jazz comenzó en los 1900, pero primero fue un estilo que se llamaba Dixieland, después del Dixieland vino el estilo de los Big Bang, después de los Big Bang vino el Bebop, después del Bebop vino el Cool, después vino la fusión y así cada uno de los estilos fue como cumpliendo con una búsqueda y aportándole al mundo un conocimiento así como hacer los científicos que hasta que fueron averiguando todas las cosas como es el funcionamiento de la biología, como es el funcionamiento de la física, de la química, hasta darse cuenta que nosotros somos como un laboratorio, nosotros cuando estamos contentos, cuando estamos motivados, hay unos químicos que se disparan cuando nosotros nos molestamos, por eso no es bueno molestarse, uno se puede molestar un momentico y botarlo, porque esos son como peromonas, que se producen por las emociones, por todo, por todo, todas las cosas que nos pasan son neurotransmisores y cuando nosotros estamos cantando por ejemplo usamos las dos partes del cerebro porque tenemos una parte intelectual que es la letra y tenemos una parte emotiva que es la melodía, que es el impulso que te da el aire que sale de tu cuerpo, entonces es sumamente mágico el hecho de la música, de hacer la música. ¿1987 qué es para ti? Bueno, 1987 es ya la primera mitad de los 80, yo estuve con Adrenalina, con Vitas Brenner, tuve un grupo de música ecológica que se llamaba Nueva Era y cantábamos en un restaurante macrobiótico que estaba en la Mercedes que bueno, estuvo en ese momento y toqué con un grupo que se llamaba Cubos con Cubala, Fernando Cubala que era el chamo del... Cubala, el que era el profesor de Mariconchita. Sí, el profesor de Mariconchita y después tuve un grupo, el último grupo que tuve antes de grabar como solista se llamó Rocola que lo tuve con un gran amigo que está ahora en Ecuador, estoy hablando con él para hacer una campaña en Ecuador que es muy buen guitarrista que es egresado de Berkeley también, que se llama Julio Bommezón, un chamo de Valencia. Tu música sonó muchísimo en Ecuador porque tuviste el tema de mujeres de 1992 con tu disco azul que ese tema... No, pero no, espérate, con mentira fue cuando realmente en Ecuador fue el guamazo. El guamazo. Ay, qué pena que es donde estamos llegando ahora. Estamos llegando al año 87 que son los 35 años que acabamos de celebrar del disco blanco, el disco primerito que fue un disco muy interesante porque fíjate tú que no sé cómo pudo tener tanta aceptación un disco con tantos estilos distintos. No, déjame decirte una vaina, ese disco es lo máximo. O sea, esos estilos como tú lo quieres decir pero tenían un concepto musical, los arreglos y toda la visión que tú le llevaste tiene una fibra. Había una fusión de muchas cosas, ¿no? Estaban, por lo menos temas como no le digas nada que era medio urbano con un ton, chan, 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 no le digas nada que fue el primero que salió del promocional. Inmediatamente vino Mentiras que fue el que tuvo el mayor impacto. Mentiras fue que se hizo el video ese famoso que hicimos en el Club Canario de época con vestuario y tal, que era muy actoral porque era de época, pues era como, fíjate que buscamos una mujer que no era una diva, una bellísima mujer que las que había, sino una mujer más bien, más sencilla, ¿no? Y se hizo ese video de Mentiras que fue un impacto, yo con el violín y el toxido blanco y tal y qué sé yo. Y a todo mundo me encantó ese video y en Ecuador y en otros países el tema pegó muy duro, ay qué pena, ay qué pena me da, hasta el punto de que en Miami lo sacó un artista que se llama Lefty Pérez. Yo lo escuché en Miami, yo sí lo escuché por ese Lefty Pérez. La gente se avispó y bueno, se fue de medio, o sea, pero con tu permiso, lo decían con tu permiso. Sí, mi permiso, sí, mi permiso. Agarraron y montaron con Lefty Pérez. Abusadorcitos. Sí, abusadorcitos. Y él pegó, él pegó antes de que yo pudiera sacar el tema, él ya había apagado el tema con una versión salsa pura porque las versiones mías de música latina son combinadas con pop y cosas como tecno, ¿no? Tiene una fusión, una fusión bien interesante. Fusiones. Entonces, volviendo al disco, ese disco del 87 que fue el disco blanco, fue una joya porque tenía esas dos canciones que fueron las dos primeras, después tuvo una canción que fue Cuando Tomante se va y la gente ¿todas son cuánto? La gente no entendía porque después de hoy hay con tus canciones, viví toda mi historia con tus canciones. Venía Cuando Tomante se va y después de Cuando Tomante se va vino ¿a dónde va el amor? porque si es una balada más balada propiamente recuperando los pasos perdidos. Entonces, ¿y a dónde va el amor? Una balada muy linda con unos arreglos muy, muy bonitos. Oye, de no le digas nada a esto hay mucho derecho, ¿no? Fue nada más una referencia de Ecuador para tirar lo otro porque tenemos varios años ahorita cuando estaba viendo las personas que estaban conectadas hay mucha gente de Guayaquil y de Ecuador conectada en este momento. Ah, bueno, mira a todos los que están en Guayaquil y en Quito y en Cuenca que he estado viendo como les estaba explicando cuando comenzamos que en Spotify hay uno una estadística que tú puedes ver las 50 ciudades donde la gente está escuchando más en tu canal de Spotify y el canal mío de Spotify Sergio Pérez es el canal que tiene sonográficas que son los cuatro discos que yo saqué con sonográficas y a través de ese canal ustedes busquen Sergio Pérez en Spotify y van a ver los cuatro discos la gente de allí en Ecuador hay una estadística es el tercer país que más se escucha el primer país que más se escucha de Spotify y Sergio Pérez es en Venezuela segundo en Estados Unidos tercero en Chile y cuarto Ecuador después viene España y así pues van todo el mundo pero Ecuador está de cuarto en Cuenca en Guayaquil y en Quito así que yo le mando un gran abrazo a todos ustedes y sigan pongan en Spotify para que les quede dentro de las estadísticas su participación porque estamos haciendo un trabajo de reposicionamiento en Ecuador vamos a mandar saludos vamos a hacer entrevistas en los medios de comunicación locales y en la gente que está trabajando con las redes sociales en Ecuador para después hacer un show que bueno yo estoy hablando por ahí con Jeremia que también si tiene gente allá en Ecuador a ver si de repente pero tú también yo vivía en Ecuador y te escuché muchísimo muchísimo te escuché oye pero para que yo no para que veas que no voy a perder la línea viene el disco de 1989 que mueve un pie para que veas que no me voy a ir para allá y después vengo para acá es una referencia solamente dije una pinceladita para volver a encarrilarme al caos cada quien el río vuelve a su caos 1989 mueve un pie lo que pasó es que el primer disco entonces se pegó con el segundo y no se sabía porque como uno de los dos era no se sabía cuando salió mueve un pie la gente decía pero ese tema no está en el disco este en el disco blanco no está mueve un pie cuando empezó a sonar mueve un pie que eso fue un impacto tanto como el de mentira porque nosotros habíamos sacado de último creo que un tema que se llama amor y deseo que es un tema que aparece discotequero entre amor ese del disco blanco entonces después de amor y deseo creo que fue cuando entró mueve un pie y la gente no sabía que era un disco nuevo porque se pegaron tanto así que sacamos mueve un pie y mueve un pie fue un impacto ya yo me había ganado revelación del año en el premio ronda del 88 y esto fue en el 89 ya tenía la banda yo tenía una banda ya habíamos tocado matacoco ya estábamos tocando mucho en las playas se tocaba en la época de carnavales de semana santa del feriado de vacaciones de agosto fin de año mucho se tocaba en margarita en Puerto la Cruz cuando la gente iba tú sabes a las temporadas playeras y todas esas cosas habían marcas las marcas que hacían sus tarimas en la playa del agua entonces ya yo estaba como agarrando mucha chispa con el grupo porque una cosa es tener los temas pegados en radio y otra cosa es tener una banda que esté tocando como Dios manda en tarima así que ya para el año 89 ya estábamos con una banda muy buena que se llamaba Los Curanderos pero es igual que la canción Somos Ah esa se nos olvidó esa también está en el disco blanco Los Curanderos de la entonces ya el grupo estaba muy bien conformado para esa época del 89 y hicimos el Jala Jala que fue fantástico una versión de un tema de Richie Ray Bobby Cruz Ese estaba en el disco de Manuel Piel Sí con elementos tecno con un solo de guitarra eléctrica con unos elementicos tecno que le daban el arreglo era muy parecido pero la sonoridad era mucho más moderna esa fue la versión de Anada de los 90 la generación de los 90 conoció esa canción que era de 1965 por la versión que nosotros hicimos esa fue la versión de los años 90 mucha gente cree que es mía ese es el único tema que yo he grabado que no es mí todo lo demás Ah ese no es tuyo No ese tema es de Richie Ray Bobby Cruz Richie Ray Jala Jala exacto eso no va en Puerto Rico el Caribe me llama bueno esa canción fue en los años 60 de 65 hubo una una revolución una revolución fue la época del bugalú cuando los músicos de Nueva York estaban conectados con el pop y con el soul y con esas cosas e inventaron esos estilos como el bugalú eso es producto de una búsqueda de fusión de la música latina con los estilos pop y soul entonces como les estaba contando pues Mueve un Pie fue un super impacto y después de Mueve un Pueco Tengo Corazón es de Mueve un Pie Tengo Corazón Tengo Corazón vino después de Jala Jala en orden entonces ese disco también se pegó con el azul de una otra manera más o menos más o menos fíjate que para para 1990 ya había sonado todo lo que había sonado el disco blanco ya había sonado Mueve un Pie Jala Jala y estaba sonando full 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 para el mediado de 1990 Tengo Corazón con la novela de Mujeres donde estaba Minilazo ¿cómo es que se llama el protagonista? Carlos Olivier Carolina Perpetuo exesposa Carolina Perpetuo Victoria Robert sí en ese tiempo nosotros estábamos teníamos estábamos casados y se conocieron en Tropicana en lo de Tropicana todas las actrices de Radio Caracas que se ha chingido realmente sí yo 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 era un barandulero bueno en 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 Tropicana la 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 Mayla Morota Jenny D. Blanco Caterine Pulot Carolina Perpetuo todas estaban y modelaban ahí y y y era muy exitoso eso eso de FIDE y bueno a mí me tocó cantar ahí en cuando estaba en embarquecimiento fue creo en el Hilton hicimos un desfile donde yo yo canté y bueno hay muchas anécdotas pero no no lo vamos a poner a hablar de esa anécdota porque entonces nos vamos a entender exacto y supuestamente es una hora y nosotros dijimos que íbamos a tratar de porque tú y yo hablamos bastante entonces el punto es que que tengo corazón cuando estaba pegada en ese momento que les dije del 1990 este yo toqué con Rubén Blades en el poliedro y Rubén Blades bueno todos sabemos que ya tenía una década desde que sacó Siembra un poquitico más de una década desde que sacó Siembra y él era una una digamos un punto de referencia de la música de la nueva música latina él había venido con Seguro del Solar porque ya él ya no estaba con Willy Colón y hizo un show maravilloso en el poliedro de Caracas dos días hicimos un viernes y un sábado te voy a decir que habían como 19 mil personas cada día y eran todo el mundo muy ordenado la gente bajaba se compraba su cerveza se ponía y cantaba todas las canciones yo canté 10 canciones y todo el mundo se conocía todas esas canciones porque todas pegaron una detrás de la otra entonces nosotros tocamos 10 canciones entre las cuales estaba Tengo Corazón y Mimi Lazo salió con una con una rosa y yo no sabía por qué estaban aplaudiendo yo estaba en el solo violín y era que ya había salido con una rosa y cuando volteé era Mimi que me traía la rosa que momentos tan hermosos Jesús fue bellísimo y la gente bueno es que lo que pasa que yo te estuve contando cuando estuvimos conversando que que lo que había era mucha unidad o sea todo el mundo se comunicaba con los demás la gente era muy solidaria y muy como que era como una familia era como una familia era como una familia músicos actores cantantes pintores los cineastas las modelos la gente de teatro porque ese fue un momento esa década de los de los de los ochenta en que el teatro realmente tuvo su mejor momento en Venezuela yo te estuve contando que esa fue la época en que vinieron por las dictaduras que estaban en el cono sur muchos de los de los actores de mucho nivel de Argentina de Chile de Uruguay vino Giancarlo Genet vino Carlos Jiménez que hizo Las Atablas y y te digo que los festivales de teatro eran un acontecimiento nacional porque eran el festival de teatro de Caracas pero también se presentaban en Valencia en Marquisimeto en Maracaibo o sea las las compañías viajaban a las distintas ciudades del país aunque Caracas era el centro donde se movía todo vinieron de todos los países de Canadá de Inglaterra de Australia de Japón de 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 Argentina todos los años se hacía y cuando se terminaba la jornada de cada día al final se hacía como una gran fiesta en unos galpones que se montaban y ahí iba todo el mundo los actores de todos los países iban los músicos iban los cineastas iban los pintores y todo el mundo en su nota pues pero como que disfrutando así como en conjunto eso fue lo más bonito que tuvo los años 80 para mí para mí era una familia era otra cosa como una hermandad las redes sociales como estábamos hablando hace rato antes esa unificación presencial que se tenía antes era como una red social pero presencial presencial es la gran diferencia entonces no había redes sociales sino hasta el año 90 que salen los celulares y estamos ahorita en el año 90 que te estaba hablando lo del concierto Rubén este que fue fabuloso y también estuvo una cosa más que no quiero dejar de mencionar que fue el premio Ronda el premio Ronda fue nuestro premio lo importante de Radio Caracas Televisión donde se honraba el artista a nivel nacional e internacional porque había premios internacionales que entregaba el premio Ronda y vinieron muchos artistas internacionales Miguel Río Miguel Bosé este vino Carlos Vive muchos muchos artistas de grandísimo nivel este tuvieron su parte estaba muy bien hecho estaba muy bien hecho y estuvo desde el año 1984 1984 hasta 1994 ya en 1994 la industria decayó no tenía ya la potencia que todo se diluyó más o menos por muchas razones que tenían que ver también con la realidad del país en su momento y también tenía que ver con con un asunto de 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 la propia industria que como que no supo hacia donde tenía que dirigirse es allí en esa época que yo hago un disco que se llama porque bueno tengo corazón no te vayas a saltar ahora tú nos quedamos en 1992 con el disco azul ¿cuáles fueron los éxitos del disco azul? el disco azul vino después del disco de mueve un pie después de tengo corazón sonó día tras día ondas de radar ¿qué otro tema sonó? todo tu amor que también estaba perfume de mujer el de mujer le lo ponía el chamo que era el novio de Victoria Roberts él siempre que llegaba en el carro ella se asomaba en el balcón y él tenía todo tu amor todo tu amor es mío el tema promocional el tema era era tengo corazón pero él en el carro lo tenía como tema incidental entonces cuando él llegaba ella se asomaba y ella estaba todo tu amor todo tu amor es mío es como una balada pop no pegaron varios bastantes temas del disco azul del disco del disco mueve un pie después vino el disco azul que lo hice con Ezequiel Serrano porque esos dos primeros discos yo los produjo con Willy Croes Willy mi querido Willy Croes que fue él tocaba con originalmente con la banda la banda ¿cómo se llama? la sección rítmica de Caracas que estaba con Jordano y su primer su primera producción fue el disco blanco después hicimos el disco de mueve un pie y el tercer disco lo hice con Ezequiel Serrano y y y Luis Oliver ese disco es muy diferente a los anteriores es un disco que tenía como una era muy avanzado y ahí hay una canción que se llama El Nuevo Son que le hicimos un video que ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube Sergio Pérez Original es un canal que que yo lo tengo como una especie de biblioteca porque lo vamos a empezar a explotar a partir de este año no 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 le hemos dado promoción ni nada pero si quieren se meten en YouTube y buscan Sergio Pérez Original y podrán encontrar ese video de Nuevo Son ah no es mentira no está ahí tienen que buscar el video en el Instagram porque en el Instagram si está el video de Nuevo Son que es Sergio Pérez punto original ese es mi Instagram y ahí pegó un tema que se llama ah bueno aquí entramos en el chamo está viendo para allá pero ahora viene una parte donde tú eres no le vamos a dar corrido nada de una hora nada de nada o sea la gente está picada la gente está feliz a todos los que nos están escuchando en todas las regiones ya sea en la región del territorio americano en Florida en Texas en Nueva York en Washington o en California en México que puede ser Monterrey Puebla Ciudad de México en todo Centroamérica en Sudamérica les mando un saludo a toda la gente de Panamá donde estamos haciendo también una campaña para ver si cuando les digo una campaña vamos a refrescar la memoria de cada una de estas regiones trabajando con poniendo otra vez los temas para poder ir a hacer una gira internacional con la banda lo que yo llamo el show de éxitos el show de éxitos es lo que la palabra dice es un show de 16 o 18 canciones que todo el mundo conoce con una banda muy buena y poder ir Chile no sé si Perú o en este momento pero bueno en cualquier caso Ecuador Colombia Panamá esos países y después hacer la gira norteamericana que son varias las ciudades que están en Florida que son tres Tampa Miami Orlando Houston y Dallas y después las ciudades que están al norte que es Nueva York Washington Boston eso es el proyecto para este año hacer una gira de show éxitos pero para eso vamos primero a conectarnos con la gente de toda esta ciudad y todos ustedes que nos están viendo a través de este live que está buenísimo pero mira te voy a decir una cosa tú me estás corriendo tranquilo te voy a agarrar así aquí viene el tema de la novela donde el chamo Gabriel era protagonista ajá espérate espérate te vas a España porque me está escribiendo aquí una española que hiciste un programa que se llama Caliente sí me fui a España porque es que lo que pasa es que yo tenía que haberme ido para España porque en ese momento hubo una revolución musical en España no en España pasó que en 1992 estaban celebrando el 500 aniversario del descubrimiento de América entonces estaba la Feria Internacional de Sevilla estaban las Olimpiadas de Barcelona y o sea todo junto todo junto en 1992 entonces ¿qué pasó? además de eso los españoles estaban enfiebrados con la música latina por primera vez ellos a todos lo llamaban salsa ¿no? entró Devórame otra vez Juan Luis Guerra entró con Bachata Rosa empezaron a conocerme a mí a Rubén Blades a Willy Colón a Celia Cruz se enamoraron de la música latina y empezaron a abrir discotecas de música latina en Madrid porque yo fui me acuerdo que nosotros hicimos una gira por la discoteca nosotros todos nos quedamos en el Eurobillis de Madrid y salíamos Carlos Mata había pegado la novela Cristal Cristal parecía que fuera miembro de la realeza o sea también estuve en Cristal me mataron por mal actor pero estuve en Cristal y y y y absorbí un poquito ese éxito de Cristal eso fue un fenómeno y en España una cosa increíble increíble entonces todos esos factores yo me acuerdo que cuando yo estaba yo fui en ese año 98 yo estaba haciendo el disco azul y fui a un programa que se llamó Caliente en televisión española que que lo transmitieron todos los veranos durante cuatro cinco seis años lo volvían a repetir todos los veranos repetían el programa porque fueron muchos artistas que grabamos creo que éramos como quince artistas latinoamericanos que grabamos dos canciones cada uno entonces en en los veranos ellos repetían el programa en televisión española yo grabé creo que fue mentiras no mueve un pie y y jala jala creo que fue lo que yo grabé esas dos canciones total que bueno entonces ya estaban promocionando el a Sergio Pérez el mención el gitanillo de América el gitanillo de América vale tenía todo el pelo así enrulado así como como lo tenía bisbal así todo así entonces parecía un gitano latinoamericano eso me pusieron el gitanillo de América total es el asunto que se hizo eso y después yo volví a Antena 3 a un programa que quiereme mucho y grabé el tema de Castillo era el animador allí y grabé un tema que se llama Nuevo Son que que lo estaba mezclando en Nueva York yo me fui de Nueva York y las bailarinas se fueron de Caracas Adriana que vive en Nueva York Adriana no sé si nos está viendo pero ella está en Nueva York ahorita del ballet de Anita Viva del ballet de Anita Viva que tú sabes que el ballet de Anita Viva fue Adriana claro que me acuerdo de Adriana claro de Anita Viva un bombón pero María Eugenia María Eugenia también una que era una morenita ella era una imposura un bombón una sí genial total que bueno nos reunimos en Madrid e hicimos el programa de Antena 3 que fue muy bueno y entonces ya ahí venía la cosa una algo que bueno que pasa mucho en la industria del disco que es que hay desavenencias entre los artistas y los directivos de las empresas discográficas porque uno les reclama que no están haciendo las cosas como deben si nosotros estamos teniendo el éxito que estamos teniendo a nivel internacional si en España están recibiendo también el producto si el trabajo lo estamos haciendo porque estamos yendo a y que está como un misil desbordado por todas partes exactamente ¿por qué no hacen el resto del trabajo que le corresponde a usted? entonces bueno ahí fue donde surgió una fractura entre no solamente yo o sea fue una fractura que tuvimos en general o sea adrenalina la adrenalina caribe colina el izarrego salieron de sonográfica o sea lo sacaron un mal manejo mira está conectado ahorita sonográfica Luisa Luisa Gómez Luisa sabe todas estas cosas y Luisa me tiene aquí desbordado con rumba pero vamos a cerrar este capítulo de ese ejecutivo que como que estaba caído de la mata y no supo manejar y llevar ya Giordano Giordano Franco Evita y Lan se habían ido para Sony ellos ya estaban ellos ya habían ellos no estaban Giordano y yo nos quedamos en sonográfica y bueno la cosa iba bien después Montaner tuvo un problema con algo con Rodocito y se miró para sonográfica un tiempo pero para nada porque después volvió otra vez para Rodocito entonces en ese momento no fue un problema de que nadie era el culpable sino que la industria se había desgastado como digamos la estrategia la industria ecográfica tiene que tener una estrategia tiene que saber el segundo paso a donde ir después de donde está juntado cómo te visualiza para exactamente y saber hacia donde tú quieres dirigir tu producto cómo tú quieres canalizar tu talento cómo tú quieres explotar las riquezas y los recursos que tú tienes artísticos y comerciales y cómo tú tienes que olvidar de que Venezuela era porque lo fue en los años 80 todo el mundo venía a Venezuela todos los artistas venían de España Rafael Julio Iglesias todos de México venían todos los artistas Juan Gabriel venían todo el mundo venía a Venezuela de Argentina porque Venezuela era un trampolín y las televisoras eran súper potentes y teníamos un mercado muy grande a nivel de espectáculos en vivo pero eso no dura para siempre todos los artistas en líneas generales le faltó visión mira visión visión de proyectarlo internacionalmente un poco más dice Luisa yo sí trabajaba junto a los artistas y así era yo y yo es que es verdad y Luisa sigue insistiendo rumba samba rumba ahora sí suena rumba en el disco azul este es el disco azul ¿verdad? lo que pasa es que suena rumba fue el tema para que ustedes sepan lo que nos están escuchando de la telenovela Dulce Ilusión que salió en 1994 el disco azul salió en el año 92 hacia ya finales del 92 y por supuesto como todos los discos se extendió varios temas el nuevo son después sonó ella y ese tema ella también lo pusieron al final de Dulce Ilusión Dulce Ilusión la que tenía los muñequitos que era el chamo Gabriel con Corayma Torres y bueno eso fue Dulce Ilusión donde el chamo Gabriel era el protagonista de la novela el capitán el principito y ahí sonó eso no el tema suena rumba que bueno que es un tema que a Luisa le encanta sí ese tema fue excelente después de eso viene para no saltarme la palanquera aquí yo no sé como tú haces para ver con tu edad o sea yo mira yo mira tengo que tener estas lupas loco tú no usas lentes yo uso para leer estos pero no yo ahí leo por serio eres lo máximo a ver lo que dices ah mira ah no es que hay muchos mensajes que yo no estoy viendo porque yo estoy hablando y no estoy viendo claro pero si te están escribiendo mira le hacen un disco a Carlos a Baute sí a Carlos a Baute le hicimos serio un abrazo mucha energía tiene serio hoy un a todos ustedes no los he estado saludando porque este estoy hablando y no estoy viendo sus mensajes pero son muchas muchos mensajes en Delugo mira en la isla de Margarita claro mira este estamos hablando mucho ok 1988 188 se oye en la calle ah cuáles fueron los temas que le hiciste a Sergio a Carlos Baute le hice dos temas uno que se llamó envuelto entre la niebla como el frito en la madrugada muy buen tema es que este mundo tiene cosas que no se explican na 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 esos fueron dos temas que hizo Carlos Baute creo que fue en el 96 en el 96 después en el 98 hice un disco que se llamó se llama se oye en la calle pero ese disco no tuvo no tuvo promoción y ahora yo estoy hablando por cierto que vamos a rescatar los éxitos ocultos que son esas canciones que no sonaron y que se merecen una oportunidad para que el público las disfrute y porque para eso se hicieron uno hace las canciones para que la gente las disfrute las entienda y las asuma como propias entonces bueno vamos a hacer ese trabajo durante todo este año el año pasado comenzamos con regresando que es del disco azul cómplice de amor quedó pendiente y vamos a trabajar la del disco que estamos hablando en este momento que es el disco de se oye en la calle del 98 una que se llama Antes y otra que se llama Perfume de Mujer Perfume de Mujer ajá me estabas escribiendo aquí Perfume de Mujer me puedes hablar un poquito de Perfume de Mujer Perfume de Mujer es una canción muy bella esa canción es como salsa romántica muy elegante compañera de otra que está en el mismo disco que se llama Antes y que le gustaba mucho a Charles Arapé y Charles Arapé fue un hombre de radio muy importante en Venezuela fue director del Yabecae Mundial fue director después de CNB y él se enamoró del tema y en CNB sí lo puso pero lo puso solamente él él fue la única radio que ponía la canción Perfume de Mujer es una canción que tiene perfume de mujer que impregnaste en mi ser para que otra mujer no me pueda querer fragancia que me atrapa y embrujo de placer que va cerrando el paso a cualquier otra mujer no sé cómo lo hiciste pero todas las demás parecen comprender que por ese perfume ahora solo migajas yo les puedo ofrecer qué voy a hacer con el perfume de mujer es un perfume que me acaricia como el viento perfume de mujer raganza que me atrapa y hechizo que detiene el tiempo perfume de mujer es una canción que agarra tú tienes que estar cantando en toda la vida de repente empezaste a cantar y todo empezó a subir así empezaste a cantar loco y todos los números de los seguidores empezaron a subir tú 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 entonces vamos a seguir cantando vamos a seguir cantando hombre dale porque es una cosa increíble y hay otra hay otra muy bella ya que están ahí les gustan lo de la canción la otra es antes antes fuiste mi ya se la voy a cantar antes fuiste mi bendición mi baile fuiste el mundo de la carne fuiste demonio y fuiste cruz esa canción es hermosísima fuiste mi perdición mi encanto fuiste mi risa y fuiste llanto fuiste mi oscuridad mi luz y antes son solo recuerdos de antes cuerpos pegados como guantes encadenados al amor solo una huella de su lápiz labial solo un residuo de una entrega total eso fuiste tú o sea la canción es bella de verdad bella 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 entonces bueno esta también la vamos a proyectar para este y bueno hay una pregunta que no se puede escapar tú cantaste con Simón Díaz bien y ese tema que se llama junto a Simón Luna de Margarita Luna de Margarita es como tu luz como tu voz como tu amor Luna de Margarita es como tu luz como tu voz como tu amor junto a ti el mar de las antillas no frente a ti el mar de las antillas junto a mí tus caricias sencillas para vivir para gozar para soñar contigo para vivir para gozar para soñar contigo bellísima canción de la canción es un duro antes era antes dice mi bendición mi baile dice es el mundo dice en qué tono está en fa yo la estoy tocando aquí antes fuiste mi bendición mi baile este es el mundo de la carne ¿no era? antes fuiste mi bendición antes fuiste mi bendición mi baile este es el mundo de la carne fuiste demonio y fuiste cruz antes entonces dice antes fuiste mi perdición mi baile fuiste el mundo de la carne fuiste demonio y fuiste cruz y antes son solo recuerdos de antes, cuerpos fregados como guantes encadenados al amor solo una huella de su lápiz labial, solo un residuo de una entrega total y eso fuiste tú solo cenizas de una llama que ardió son solo agujas que el reloj olvidó y eso fuiste tú eso fuiste tú por ahí se va la canción hombre chingo esto está tremendo, este labial está brother, increíble bueno mira entonces para que no se aburran Corban, Corban, Corban homenaje a 2002 yo hice en el año en el 2002 fui a Colombia a hacer un supuesto proyecto que era destinado a España con canciones versionadas de una canción de Marcos de Vistas una canción de Marcos de Vistas con Miguel Serralta mi vida se me va detrás de ti mi vida se me va una canción de 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 Marcos de Antony una canción de colombiana mueve un pie todas esas con Miguel Serralta y con Beto Villa un gran acordeonista de los vestos de Barranquilla hicimos el proyecto y no sé por qué razón nos salió ese disco el disco estaba destinado al público europeo al público y ese material todavía existe o está engavetado o está en Europa bueno Miguel Serralta anda por aquí con su actriz con su artista Alicia Banquez que bueno me invitaron a que nos acompañara ahora en en Corbanca y bueno yo creo que voy a hacer ¿cuál es en febrero? ¿ah? bueno X yo le voy a preguntar ¿cuál es en febrero? ¿lo de Miguel? en marzo creo que es el 3 de marzo ah en marzo sí en marzo el 3 de marzo en Corbanca bueno yo creo que sí voy a voy a ir allá y voy a aprovechar la verdad con Miguel varias cosas porque Miguel y yo somos grandes amigos de mucho tiempo el programa y él está muy anclado ahorita en España sí el programa Show Business se va a grabar aquí con las hermanas Color y me parece una buena idea a través de Televen yo voy a estar en entrevista allí ahora en marzo y bueno muy chévere yo voy a hablar con Miguel a ver qué pasó con eso con eso del proyecto que estábamos hablando ahora llega la mitad del 2000 del 2005 en el 2005 hacemos una cosa que se convirtió como una especie de de cosa de de revolución también porque estaban todos los monstruos de ustedes todos los grandes todos nosotros hicimos un homenaje a los Beatles que duró cuatro días en Corbanca estaba Jordano y Lanche no, Lan no estuvo en el primero Lan estuvo en el segundo tú y Lanche Jordano Guillermo Carrasco Pedro Castillo Frank Quintero Elisa Rego Adrenalina Evio Di Marzo Horacio Blanco de Desorden Público estaba quien más estaba mucha gente y por supuesto yo una banda buenísima hicimos eso espectacular en Corbanca en el 2005 después se repitió en el 2007 y volvimos a hacerlo a petición del público en el 2009 o sea se hizo tres veces pero siempre homenaje a los Beatles siempre homenaje a los Beatles cambiamos las canciones cambiamos las canciones yo no canté las mismas canciones o sea no era el mismo show no era el mismo show y incluso también cambiaron mucho de los artistas por lo menos Irán no estuvo en el primero estuvo en el segundo Agni Mogollón no estuvo en los primeros estuvo en el tercero y así pues hubo algunos que yo estuve en los tres yo estuve en los tres y fue bueno yo canté el primero que canté Help y A Hard Day's Night Help I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help Esa la canté It's been a hard day's night I have been walking like a dog It's been a hard day's night Esa me encanta Esa la canté la primera y la segunda vez me dijeron que la canté después canté en la segunda vez canté Something in the way she would Na 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 Que es una canción de Tronja Eso fue demasiado bien demasiado bueno tiempos que nunca olvidaremos con todos esos artistas maravillosos que están poniendo mensajes que ponen Pasan los años y sigue siendo uno de los más grandes de la música venezolana La gente te ama la gente te quiere la gente te quiere más de serio Es mutuo es mutuo porque yo los quiero a todos de verdad es más estamos tratando de hacer una vez más les digo métanse en el Spotify busquen Sergio Pérez escuchen hay una comunidad pequeña que estamos hablantes de las leyendas que también se pueden meter en YouTube para descubrir algo de cada video y que cada video tiene una historia tiene sus leyendas si tiene leyendas el canal de YouTube lo vamos también a explotar mucho más este año ahí están los videos ahí están las canciones ahí están las leyendas de la historia de cada una de esas canciones y cada uno de esos videos y vamos a empezar a poner cosas nuevas vamos a poner también unas cosas que ahora Luis se descubrió en Radio Caracas que se habían extraviado estaban extraviadas como algo que publicé hace poco con un homenaje a Oscar de León un premio Ronda que fue fabuloso con Ilan Jordano Sergio Pérez Tito Puente haciendo un homenaje a Oscar de León en el año 92 fue por cierto en el año 92 y una maravilla una maravilla de producción de televisión ¿no? este ya en el en el año 2009 yo hago el último disco que hice que fue un disco que hice con que lo produje yo lo distribuyó ese disco se llama Bailando Báigalo tú también ese disco tenía demasiadas canciones de muchos de muchos estilos demasiado estilo entonces yo creo que ahora vamos a agarrar algunas de esas canciones las vamos a reeditar vamos a hacerle una mezcla nueva y vamos a sacarlo de a uno en uno a través de Spotify de YouTube y de Instagram vamos a hacer campañas para ir proyectando yo creo a mí me gustaría sacar de primero una canción que yo le hice a mi papá que sufrió un crimen en 1989 justo unos días antes de que cayera el muro de Berlín en el primero de noviembre de 1989 fue víctima de Lampa y yo le escribí una canción que se llama Papá se fue con mi padre que se ha ido yo quisiera compartir todas esas reflexiones que nos quedaron por vivir y es por eso que le canto para que me pueda oír que sepa que lo recuerdo y lo invoco desde aquí Papá se fue pero vino aquí a bailar porque se supone que él viene a una fiesta que bonito que bonito y está mal si vamos a ese tema yo quiero que la gente lo conozca porque eso entra en lo que estuvimos hablando como éxitos ocultos éxitos ocultos hay muchos éxitos ocultos que tenemos que proporcionarle a este público que nos sigue y que le gusta que son amantes de la música buena para que puedan disfrutarlo y también hacerlo parte de su playlist en Spotify yo abrí un canal de usuarios que tienen muy pocos seguidores tienen creo que ocho o nueve seguidores pero si ustedes quieren buscarlo es Sergio Pérez original en Spotify hay que difundirlo hay que darle duro hay que darle duro hay que darle un playlist que son todas las baladas juntas se llama Sergio Pérez baladas pop todos los temas latinos juntos se llama Sergio Pérez bailar otro que es Sergio Pérez alternativo y otro que son uno que se llama éxitos ocultos que tiene cuatro canciones ahí pueden escuchar pueden entrar al canal de YouTube Sergio Pérez original y ahí van a tener el conjunto de todas las canciones ahí también hay pocos seguidores hay como 690 o algo así y el Instagram viene a millones porque eso viene ahora antes de llegar para cerrar oye Gabriel vamos a hacer los 50 minutos oye brother rapidito llevamos una hora y media vamos a hablar un poquito que es bien interesante de esa presentación en el poliedro con Rubén Blades ajá eso fue en qué año en el 90 ah pero esa puerta me encanta Sergio Pérez Rubén Blades eso fue fantástico mira la gente salió de ese concierto flotando flotando porque fueron dos días fueron un día medio sábado en aquel tiempo el polero era muy estaba muy muy limpio y la gente tenía una conducta igual que en el metro de Caracas excelente entonces la gente iba y era muy cívica entonces bajaban y compraban sus cervezas se quedaban en la olla un ratico volvían a subir iban con la familia iban con los muchachos este cantaban se divertían en ese espacio era un ambiente de disfrutar verdaderamente poder disfrutar de un espectáculo en vivo cantaba todo el mundo se sabían los coros todo el mundo cantaba las mías y las de Rubén fue un concierto muy 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 bueno en el Spotify en el en el canal de Instagram hay una foto mía con Rubén Blades de ese mismo día que hicimos ese concierto plenopolítico entonces bueno ya después de eso vino un periodo como de de reflexión yo hice una ecología y en ese tiempo yo comencé a componer muchas canciones de muchos estilos musicales tengo como unas 40 canciones que hice entre ese periodo y ahorita en el 2015 fue antes de la pandemia sí esto fue como en ese periodo de pausa que yo tuve la pausa del guerrero como tú dices la pausa del guerrero fue como en ese periodo que yo empecé a investigar a ver para dónde quería yo hacer las cosas y comenzar que sé canciones de todos los estilos tengo canciones como suave y dulce y tierno es el amor y cosas así que no tienen que no pegan tanto conmigo pero bueno me inspiré con algo oye loco se me está pasando algo bien interesante que es lo que la fusión esta que tú hiciste que está por salir que tienen que tienes que retomar porque hoy escuché uno de esos temas que esa fusión electrónica ¿cómo se llama la banda que se va a incorporar que estábamos trabajando en el 19 hasta el 20 en el 2015 hicimos unos en el 2015 en Caracas porque la gente se fue mucho mucha gente se fue es un poco perversa la señal pero espero que mejore después de del 2014 que pasaron muchas cosas en el país la gente mucha gente se fue y Caracas estaba muy tensa y todas estas cosas entonces se hizo un homenaje a Giordano que Giordano se había enfermado que todos sabemos que superó todo eso afortunadamente se hizo un homenaje a él en el Teatro Chacao donde participamos muchos de nosotros yo me acuerdo que yo estaba con Guillermo Carrasco en Los Camerinos yo canté Perla Negra canté Perla Negra wow que bonito noche de luna llena la hora es luna del puñal como ladrones de sombra venimos buscando que una fantasía se haga realidad yo canté entonces hicimos un homenaje a Simón Díaz también ese mismo año pero bueno Caracas estaba como no yo no quería estar en Caracas entonces fui a Barquisimeto y en Barquisimeto me encontré con una movida muy buena que ya no existe allá en Barquisimeto ya después también todo el mundo y me quedé ahí unos años después después de eso como en el 2016 antes de que viniera toda la cosa de los eventos del 2017 comenzamos con un grupo que se llamó Ultranova que es el grupo de música electrónica que estamos grabando un disco y quiero terminar ese disco es un proyecto muy de vanguardia es un proyecto muy para para Europa Alemania Alemania Ibiza Barcelona París Londres Nueva York y bueno alguna gente aquí también ¿no? estoy en inglés hay una canción que dice Into the Future es como Daft Punk la que me mandaste hoy porque eso me encantó Welcome We are here no pero hay que poner la música no sé dónde está la música aquí no la tengo mira tenemos tiempo ya rompimos los esquemas ya partimos buenísimo ese proyecto entonces en el 2019 hicimos en Caracas una una experiencia espectacular fuimos a un sitio en en la Florida que tenía un jardín se llama La Guapa que queda donde está una allí hay una una galería de arte y con un pintor chileno amigo de nosotros que es Irán Caro hicimos una exposición de él que le hace obras de aerografía espectaculares que con cosas de los planetas y el universo y no sé cuánto y él estaba haciendo un body paint una mujer sin nada o sea desnuda que se le hacía un body paint y mientras nosotros estábamos tocando con Ultranova todas estas canciones electrónicas y comida gourmet y en un jardín o sea una experiencia realmente muy europea muy muy atípica hicimos dos oportunidades que tocamos allí en La Guapa eso fue en el 2013 ese disco yo siento que va a ser un también un goleazo aparte de todos tus éxitos de todo lo que viene porque ahora sí vamos a cerrar vamos a la Guapa después de la Guapa después que hicimos la Guapa vino la pandemia entonces yo lo que hice fue que calladito empecé a armarme de mis equipos que yo necesitaba para volver a salir al aire entonces compré amplificadores compré mi violín compré un teclado que necesitaba que compraste los jugueticos mi juguete para mí entonces yo venía maqueteando las canciones esas que les conté que yo estaba componiendo las empecé a producir con la tecnología actual es mucho más fácil pero requiere de una práctica empecé a grabar una dos tres y bueno tengo grabadas como 20 de esas maquetas o más de las cuales escogí 10 para hacer un disco que va a salir este año ese disco ¿a qué se va a llamar 2023? el 2023 se puede llamar tiene posibilidad de llamarse mira como baila o algo en el aire todavía no sé cuál nombre va a llevar pero de verdad que estoy muy contento con ese disco y también por la gira que les conté que voy a comenzar este año por Venezuela por supuesto y después vamos a hacer si Dios quiere el calentamiento refrescamiento en las ciudades que ya les mencioné a todos los que siguen en sintonía de esos países les mando un gran abrazo estén pendientes que van a a tener noticias de nosotros por allá por Chile Ecuador Colombia y Panamá son eso y un poco Argentina también porque Argentina se unió a la pandilla ¿no? quiero también ver si hago algo y bueno para eso yo creo que con Gabriel y otros factores que estamos conversando hacer una penetración dentro de México porque si tenemos gente en Monterrey en Puebla y en Ciudad de México pero hay que incrementarlo y tú sabes que es una cuestión de aproximarse al territorio y hacer un trabajo con cariño y con los pobladores de cada una de esas regiones ¿no? y la gira americana que de verdad que estoy muy muy contento de la cantidad de recepción que hay en estados como Florida Texas Nueva York Washington entonces Houston Houston sí quiero hacer esa gira americana antes de hacer la proyección española que si hay que hacer Madrid hay que hacer Barcelona y hay que hacer Valencia por lo menos y a lo mejor Sevilla ¿no? pero eso va a ser más adelante yo creo que primero vamos a ocuparnos de América y después saltamos para allá bueno también viene la proyección para el 2023 de éxitos ocultos que lo vas a ir soltando poco a poco con sus videos con todas sus cosas y algo muy importante que es la editorial ¿no? que estás muy fundamentado en esa editorial para expandirla porque hay muchísimas composiciones que la pueden adquirir muchos cantantes yo tengo aquí muchos seguidores que son cantantes mexicanos de San Diego hasta de España que siguen el programa y que han estado dentro del programa entonces es bien interesante porque todas tus proposiciones están geniales tú manejas esa genialidad a mí me alegra mucho que tú estés trabajando con ese dinamismo con nuevas generaciones y que estés transmitiendo conocimientos que has tenido éxito con eso o sea has tenido gente que está surgiendo de allí tanto allí en Ciudad de México como en San Diego y es fabuloso porque de eso se trata uno tiene que compartir estas cosas que son un don de la humanidad y de las personas que como que elevan su espíritu para inspirar e inspirarse con la vida y con lo que son las culturas de tantas personas que en este mundo bueno estamos en un momento que es bueno hablar de las cosas buenas pero estamos en un momento en que el mundo está en un momento de peligro con estas guerras que están sucediendo en el norte de Europa y en un certidumbre estamos todos en una gran incertidumbre y bueno esperemos que nosotros podamos tener la consciencia de los seres humanos de entender que nosotros todos somos una raza que vive en un mismo planeta que tiene problemas de calentamiento global que tiene problemas de las costumbres que no son las correctas de como nosotros desechamos nuestros nuestros desechos tóxicos y nuestros desechos normales debemos de tener tenemos que tener una conciencia de que es muy fácil por lo menos que hagamos reciclaje y de cómo consumimos y de cómo digamos tratamos a nuestra madre tierra que es de donde viene todo sin agua no hay si no tenemos los campos donde se cultiva no tenemos la comida los animales no tienen donde comer no importa si la gente es vegetariana o no o lo que sea lo importante es que la gente tenga una conciencia sobre lo que sobre el planeta en el cual estamos viviendo y no solamente pensar que estamos muy avanzados porque tenemos teléfonos inteligentes y ahora viene la inteligencia artificial el verdadero progreso está en la conciencia aquí ese es el verdadero progreso lo que llevamos nosotros dentro de nuestra de nuestro entendimiento y eso tiene que ver con muchas cosas una conciencia inteligente exactamente una conciencia universal entender que somos uno solo una raza que necesita recapacitar cómo va a llevar las cosas de aquí en adelante ya el petróleo va a llegar un momento que no va a seguir siendo una fuente de energía confiable porque ya ensucia ya van a venir otras fuentes de energía muy pronto ahorita en marzo en Estados Unidos por lo menos en California ya determinaron que los carros ya no pueden ser a gasolina ya los carros son eléctricos ya es una ley ya no te compres un carro de gasolina porque están me dando fuera del perón entonces todo está cambiando y hay que tener una mentalidad abierta progresista no importa la edad que tengan porque todo está en la mente todo está en la conciencia que nosotros tengamos de las cosas y la inteligencia que tengamos para poder crear una voluntad común para lograr objetivos cuando hay una buena voluntad de hacer las cosas las cosas se pueden lograr entonces los problemas de los seres humanos los crean los mismos seres humanos y las soluciones de los seres humanos la tienen los mismos seres humanos entonces tenemos que saber que nosotros somos los protagonistas y a veces las redes sociales todavía no han llegado a un punto de equilibrio nosotros estamos como que en la edad de bronce de las redes sociales no hemos llegado todavía a la edad de hierro mucho menos a la época de los filósofos clásicos nosotros todavía estamos en pañales en lo que se refiere al mundo a lo que viene así que bueno a todos ustedes de verdad yo estoy muy contento de haber tenido este programa porque Chamo y yo somos muy amigos de muchos años hemos compartido muchos momentos importantes de lo que es el dinamismo del arte en Venezuela y ahora en el mundo y me alegra mucho lo que estás haciendo y me contenta mucho haber podido compartir hoy este live que ha sido muy exitoso porque hemos tenido mucha gente de muchas partes que nos han acompañado hasta el final sí y el live ahora se saca y después en YouTube se empieza a movilizar todavía más bien casado con YouTube lo promociona lo lleva y lo expande para todas partes Sergio de verdad estoy feliz 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 de este momento ¿te acuerdas que el año pasado la gaviota navega en el aire y va contemplando al volar a un delfín que se zampulla en el agua y hasta la costa llegar mira la espuma y la arena que a la orilla se van a amar y es un mundo de maravillas baña la luz tropical rumba suena rumba 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 suena rumba pam 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 suena rumba donde el chamo Gabriel fue protagonista junto con Corayma Torres con muchos éxitos esa novela esa novela también fue muy vista en muchísimos países en Francia en Inglaterra en España en España tuvo mucho auge pues esto de los dibujos animados todo todo el concepto de lo que se realizó con esta novela Sergio un saludo a toda nuestra a toda nuestra gente de tantos países de verdad la gente que está en el sur de América la gente que está en Centroamérica en Estados Unidos un saludo a Luisa Flores mi querida Luisa que está llevando la batuta la antorcha Miriam Martínez te dice Bello te queremos Sergio Dayana Ronda la gente de España la gente que nos está escuchando Buenos Aires y Venezuela activa sonográfica Beliza la gente en Bogotá también y la gente que está en España en Madrid en Barcelona en Valencia en Sevilla entrevista espectacular saludos de Jan Cerruti y Luisa nos dice los amo los amo buenísimo bueno mira bueno entonces bye bye sayonara te quiero bro te quiero fue un un honor tenerte aquí en esta ventana y compartir contigo y saber de ti tú sabes que te admiro cada vez que hablo contigo aprendo muchísimo eres un excelente amigo y bueno siento que todas las personas que vieron este live se van a documentar muchísimo y esto se va a expandir y lo que te deseo brother que toda toda esa pasión toda esa energía y todo lo que está venido por Sergio Pérez se expanda y logre su objetivo brother eres un duro y te quiero le voy a mandar le voy a recordar a todos antes de irnos las redes por favor porque importante el instagram es serioperez.original punto lo tuvimos que poner el punto porque ocurrió hay una cosa y le pusimos el punto este es el instagram el youtube es serioperez.original sin el punto es importante ese punto que aclarar si el serioperez de el de spotify es serioperez pero también hay otro que serioperez.original que es donde están los playlists que les mencioné aparte de eso está soy fan serioperez que es un grupo que está creciendo ahora muy chévere para que se metan los que son fans y conversen entre ellos y crean su propio grupo soy fan serioperez en el perdón en el youtube en el instagram yo pongo leyendas pero y en y en el youtube también hay leyendas en esos dos hay leyendas entonces y quiero mandar a mis vecinas que están por ahí mandándome saludos a Dora y y y y y Gladys y a toda la gente pues que nos está escuchando de verdad los quiero mucho y estén pendientes que este es un año de mucha actividad un año de muchas transformaciones ahora en marzo va a entrar Plutón en acuario y la era de acuario viene es una era de mucha fraternidad viene una era de confraternidad ¿cuándo empieza eso compa? en marzo en marzo después Mercurio Plutón va a retrogradar a a Capricornio unos meses y en el 2024 ya así se queda en acuario por 20 años 20 años entonces eso es la era de acuario que se venía hablando de eso Age of Aquarius la canción que salió en los 60 ya venía hablando de que esto iba a pasar esta es una época donde se supone que todos los sistemas autoritarios pierden fuerza y comienza una confraternidad más amplia del aguador que es Ganímedes que es el que tiene un cántaro que va aguando el universo aun cuando Acuario es un signo de aire es el aguador del universo en Conganímedes entonces bueno esto es para nosotros que nos gustan esas cosas así como más no 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 es que nosotros estamos aprendiendo y documentándonos de una manera bárbara yo encantado estoy seguro que todos los seguidores están encantados de aprender y de saber cosas que yo no sabía yo no lo sabía nosotros somos una galaxia lejana nosotros somos una galaxia lejana en el universo así decía Stephen Hawking el gran físico este que aquel que era parapléjico que era un genio este parapléjico si él escribió él escribió un libro maravilloso y él decía nosotros somos una galaxia lejana en el universo un pequeño punto pero aquí es donde nosotros vivimos y le reitero que tenemos que cuidar nuestro planeta tenemos que cuidarlo no como una cosa así como moralista sino como una cosa con amor como algo que tú quieres lo cuidas porque lo quieres y realmente hay cosas tan bellas que hay que cuidar el agua la gente ignora que el agua es el recurso más importante de todo el aire lo que respiramos los recursos naturales que nos proporciona sustento el alimento comer bien coman bien no fumen deben de fumar que fumar es fastidio yo también fumé pero hay que hay que como que dice tomar conciencia hay que aplicarnos hay cosas que que pasan a ser abrasivas que pasan a ser tóxicas cuando cuando ya se expanden de la medida justa exacto y en las redes sociales por lo menos lo que es el grupo de nosotros no sean tóxicos lo que es el grupo de nosotros hay algunos que son tóxicos y la gente que es tóxica es simplemente gente que está amargada porque la gente que no está amargada no es tóxica si la gente que está alineada en buena energía buena energía no caigan en ninguna trampa de comentarios así como como que son como que están contaminados no el que esté contaminado aunque vea cómo se contamina no no le hagan caso no le hagan no se contaminen para antes siempre con buena energía y y con una visión positiva de la vida haciendo el bien en la medida que puedan y tratando de ser la mejor versión de cada uno de ustedes cada día cada uno sabe las cosas que tienen que mejorar y y cada día uno un pasito como dicen baby steps uno cada día va mejorando y las cosas que uno sabe todo el mundo lo sabe lo que tiene que mejorar entonces es como vamos a decir uno es como una misión de vida vivir y ser la mejor versión de cada uno de nosotros hay que ser una mejor versión de cada uno es totalmente cierto pues gracias Sergio de verdad gracias 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 es que a veces se corta un poquito a veces se corta un poquito por la señal se va un poco pero brother estoy feliz de este live nada vamos a decir lo repetimos para el próximo año para ver un poquito más y y y tener un espacio también porque este live aparte de 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 ver toda tu trayectoria tus inicios conocer a Sergio Pérez como artista estamos conociendo un Sergio Pérez sabio que tiene una cultura muy grande y que nos deja unos mensajes muy hermosos gracias por estar en el espacio y te quiero infinito igual te digo igual te digo mi querido champo Gabriel seguimos adelante todo y entonces bueno ahora si nos despedimos todo que sea salud salud Sergio me dijo Sergio me dijo hace rato champo que no se pasa de 50 minutos brother una pregunta concisa algo así tú sabes la gente la gente la gente hoy día tiene muy poca paciencia y le cuesta adentrarse en cosas pero por lo visto la gente que está en nuestra onda si ha disfrutado mucho y sigue estando aquí con nosotros se están gozando igual que como me estoy gozando yo y lo estamos pasando increíble lo que yo realmente quiero es poder visitarlos con el show en vivo de los éxitos y voy a hacer todo lo que esté me alcanza estoy trabajando para eso estamos tratando de calentar la diferente y hacer un refrescamiento en cada uno de esos territorios que ya les mencioné varias veces para ver cómo coordinamos la parte logística y operativa y económica para poder irnos a visitar a toda Sudamérica Centroamérica Estados Unidos y Europa me fascina verlos hasta un mensaje en inglés Sergio you will no entiendo tú que hablas tu inglés no la veo ella lo puso se llama adbelus veo aquí mucha gente que como les digo no lo saludé porque porque estábamos hablando y uno no puede estar hablando y mirando la pantalla todo el tiempo pero hay mucha gente sí mucho mucho de verdad canto un poquito la canción de la novela ya la canté así no se olviden de pasar por soy fan Sergio Pérez que de verdad que es una comunidad que se está creando bien simpática y que depende de ustedes pues depende de ustedes que se vaya pusimos en soy fan Sergio Pérez pusimos lo que yo canté en mentira con Oscar de León lo pusimos en el Instagram mío tiene 6.000 reproducciones y en el de soy fan tiene 21.000 reproducciones y eso que soy fan apenas está arrancando y tiene como solamente 500 500 500 seguidores pero cuando menos te des cuenta eso 21.000 reproducciones tuvo soy fan saluden a Karina soy fan que es la que me ha llevado puede dar entonces en compañía de mi querido Gabriel yo también me voy ya me voy contigo nos vamos los dos nos vamos los dos te quiero bro nos quiero mucho estamos en línea y y ahí vamos y seguimos conectados excelente live gracias por todo bro dale pues un beso y un abrazo a todos bendiciones desde la profundidad de mi corazón bonito bro